...se conjugan una serie de factores que permiten a las personas invertir y que esa inversión no sea una inversión perdida, sino que es una inversión que efectivamente va creciendo en el tiempo. ¿La tendencia debería ser de Chile como en otros países que se arrende más que se compre? En otros países comprar, bueno, por los precios es imposible, la gente no tiene ni siquiera la esperanza ni la expectativa, o sea, arrendar es lo que hay. Efectivamente, en los países más desarrollados pensar en una compra es prácticamente inviable, los centros urbanos no son prácticamente un lugar donde las personas estén inicialmente pensando en comprar, sino que la única opción que les queda es el arriendo. En la medida que Chile se siga acercando a esos estándares, por supuesto los centros de las ciudades o los polos de las ciudades van a tener esa misma tendencia y por lo tanto en la medida que hoy las personas puedan visualizar eso en el futuro y puedan asegurar eso, por supuesto van a tener mejores opciones de tener ingresos a través de la renta. Sí, esto más bien tiene que ver con el punto de vista financiero, pero sé que también es parte de tu área. A la hora de refinanciar hay muchos factores y cada caso debe ser distinto, pero por ejemplo en lo general, ¿qué te conviene más? ¿Te conviene más un refinanciamiento para bajar cuota mensual? ¿Te conviene más un refinanciamiento para extender el plazo, acortar el plazo, pagar antes la deuda, tal vez con una cuota un poquito más alta, hacer el esfuerzo? ¿Qué es lo más conveniente en general? Hay que tomar en cuenta cuál es el foco de ese refinanciamiento. Si es un foco de inversión, obviamente lo ideal sería que el mismo arriendo fuera capaz de pagar esta inversión. El dividendo y tratar de no sacar nada de tu bolsillo. Exactamente. Y por lo tanto en ese sentido si uno alarga el tiempo prácticamente, si incluso se podría estar quedando con un diferencial que le serviría para una próxima inversión. En el caso de los bienes de uso personal, en realidad la recomendación siempre ha sido para tener lo antes posible y destine su primer ingreso a ese bien, porque obviamente eso le asegura que en el tiempo va a tener una carga de dinero menor. Hay que pensar que el trabajo no es totalmente estable, no es totalmente creciente, por lo tanto hay baches en la vida imprevistos que obviamente podrían poner en riesgo ese bien que está aún pagando. Por lo tanto en la medida que acorta ese plazo y logra hacer un pequeño esfuerzo para poder pagarlo lo antes posible, en ese caso por supuesto esa es la recomendación. En el otro caso que ojalá el mismo arriendo sea capaz de absorber eso. Y sobre todo porque esto para muchas familias puede estar siendo analizado como una forma de inversión y una forma de inversión o de ahorro que en la práctica va reedituando no solo el ingreso por el canon de arriendo, sino por el valor que ese mismo bien va tomando en el tiempo. Y ahí por supuesto hay varios consejos que hay que tomar, por ejemplo la calidad constructiva, los seguros, el tipo de ubicación. Es decir, hay muchas cosas que analizar pero que al final del día siempre generan un delta más bien positivo que negativo. ¿Cuál es la peor inversión inmobiliaria? Hablando de que hoy día tenemos una tasa atractiva, o sea, por ejemplo, no solamente tú compras un departamento o una casa, tal vez puedes decir, chuta, yo tengo posibilidad de avanzar en un crédito de tantas UF. A ver, pero a lo mejor puedo comprar un sitio, o a lo mejor puedo comprar bodegas, o a lo mejor estacionamiento, o en fin, varias cosas inmobiliarias, ¿no? Sí. ¿Cuál es la peor? Bueno, hoy día en general peor, en realidad también va muy asociado a cuál es el nivel de riesgo que la persona tiene. Pero me refiero, por ejemplo, pensando en un factor, solamente en la oferta. Yo de repente veo, está lleno de oficinas. Yo digo, oye, que necesitamos oficinas en este país, en esta ciudad por lo menos. ¿Será rentable comprar una oficina? Todo depende de cuánto es el plazo que yo quiero tener esa inversión. Si esa inversión la quiero tener a muchos años, por supuesto, las decisiones más bien comerciales no pasan a ser tan buenas si yo no voy a estar mirando esa inversión en el tiempo. Si las inversiones son a corto plazo, por supuesto, esas que me rentan más van a ser una muy buena inversión. Pero si no las miro y dejo que estén ahí por mucho tiempo, por supuesto, podrían transformarse en una mala inversión. Por ejemplo, lo que pasó con los caracoles, donde en general fueron inversiones de largo plazo, pero que tuvieron algunas fallas desde el punto de vista de cómo las personas percibían o cómo las personas ingresaban a estos lugares. De hecho, hoy día, por ejemplo, se habla de lo que está pasando con los malls, ¿no es cierto?, que podrían eventualmente cerrarse todos. Bueno, en Chile, afortunadamente, digamos, para los que son inversiones en ese tipo de bienes, ellos los han construido dentro de la ciudad y, por lo tanto, pasan a ser una plaza, digamos. Y se están cambiando las formas. Se han hecho necesarios. Claro, se han hecho necesarios, sobre todo porque están cambiando las formas de venta. Estos malls muchas veces están siendo más bien una vitrina, no necesariamente el punto de venta, y también un lugar donde la gente recoge los bienes que se compró por Internet. Por lo tanto, están haciendo una modificación, están haciendo un cambio. Van mutando a las nuevas formas de consumo y, en fin, el e-commerce y tanta cosa. Exacto. Pero, por ejemplo, yendo a otro tipo de bienes inmobiliarios, ¿los estacionamientos, las bodegas? Sí, los estacionamientos son un ítem muy interesante porque, en general, la mantención que requieren los estacionamientos es prácticamente nula. ¿Y las contribuciones también son...? Las contribuciones son relativamente bajas y, en general, son bienes muy demandados precisamente por la cantidad de autos que hay. Pero si la tendencia sigue a que vamos a utilizar más vehículos electrónicos, menos, más transporte público, el auto, de alguna manera, va a quedar un poquito relegado, por supuesto, esos estacionamientos que pudieron haber sido muy buen negocio por muchos años, a lo mejor en los centros de las ciudades no van a ser el mejor punto de inversión. Ahora, lo indica que, por lo menos, en unos 20 años parece difícil ver que el parque automotriz disminuya. Bueno, las tendencias, digamos... Acá en Chile, por lo menos. Sí, en Chile. Bueno, y, de hecho, las inversiones inmobiliarias, cuando uno las está mirando a más de 10 años, 10, 20 años, ya es una apuesta interesante porque, claramente, en 10, 20 años cambian las políticas, cambian las restricciones, las condiciones ambientales. Es decir, hay una serie de elementos que juegan a favor o en contra de esa inversión. Y, por lo tanto, hay que estar muy alerta y muy atento a dónde voy a colocar esa inversión. Teodosio, esto ya es una consulta. O sea, se transformó en un consultorio de recomendaciones, pero me parece súper interesante. Hablabas de mirar fuera de Santiago con posibilidades de inversiones. Hablabas de Quilpue, Quinta Región Interior. ¿Qué otros puntos del país tú consideras atractivos para observar en términos de proyección, de desarrollo inmobiliario? Bueno, en general, cada región está haciendo un esfuerzo muy importante en poder atraer y dejar dentro de la región las inversiones, en este caso, inmobiliarias. Y están muy asociadas también a la actividad productiva de la región. Por ejemplo, si estamos hablando de las zonas mineras, en las zonas mineras claramente hay un ciclo minero que genera estas inversiones. Y, por lo tanto, si uno va a invertir en ese punto para, por ejemplo, arrendar, sería muy bueno en un ciclo también de minero interesante, digamos. Pero también tiene que tener claro que ese ciclo minero no es eterno, tiene fluctuación y, por lo tanto, hay que acomodar esa inversión en ese tramo. Ahora, cada región, cada comuna, cada lugar del país... Tiene su propia realidad. Ahora, la zona minera parece que, independiente de lo potente que está asociada al ciclo del cobre, fundamentalmente, las ciudades más cercanas a las grandes faenas siempre tienen un déficit de oferta. O sea, arrendar un departamento, aunque sea muy pequeñito, en, por ejemplo, Calama o sectores de esa zona, es súper caro. De hecho, llegó un punto en el mayor pic de minero, donde las propiedades nuevas tenían un valor mayor que las propiedades usadas. Perdón, al revés. Las propiedades usadas tenían un valor mayor que las nuevas, precisamente porque la persona necesitaba inmediatamente hacerse de ese bien y no esperar... Que estuviera operativo. Exactamente. No esperar que terminara de construirse, que tenga el cheguen y toda la zona. Así es. Entonces, lo normal, que es que la propiedad nueva tenga un valor mayor que la usada, en esas zonas mineras, en esos piques, se da absolutamente al revés, donde esa inmediatez de tener el bien, de poder llevarse a la familia completa, a ese lugar, y no esperar seis meses o un año que le entreguen el inmueble, aunque sea nuevo, por supuesto, hacía que subiera de valor. Pero son ciclos, y por lo tanto hay que mirarla en esos ciclos de inversión. En general, lo que es habitacional, por lo que nosotros hemos visto en el tiempo, en cada una de las zonas del país hay ciertos hitos. Imagínense lo que va a pasar, por ejemplo, con este tren a Melivilla. ¿Cuántas personas van a tener acceso a tener un lugar de descanso o trabajar a 20 o 40 minutos de Santiago? Y por lo tanto, en lugares que hoy día, si uno revisa los valores, son muy atractivos. De esa misma manera, uno puede ir detectando, ya no solo cerca de lo que es Santiago, cerca de los grandes pueblos, por ejemplo, Concepción, Talcahuano, hay también muchos pueblos atractivos, lo que es Puerto Montt, Temuco, es decir, hay varias zonas incluso donde hay incentivos para que la gente pueda comprar en esa zona. De hecho, los subsidios habitacionales, hay un incentivo mayor en las zonas extremas. Entonces, son cosas que las personas hay que considerar y que complementar, por supuesto, con el trabajo. Si la persona tiene la posibilidad de trabajar en esa zona y tiene la posibilidad de adquirir un inmueble, por ejemplo, con un subsidio, se lo va a premiar por estar en esa zona y, por lo tanto, hay que considerarlo. También son temas de calidades de vida, es decir, hay muchas cosas que juegan a favor o en contra, digamos, de esa decisión inmobiliaria, ya sea para comprar un inmueble o para invertir en el futuro. Bien, Teodosio Cayo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Gracias. Los estadounidenses están estresados, preocupados y enfadados. No lo digo yo, sino la encuesta anual Gallup sobre el estado de las emociones globales. Puede que sean potencia mundial, tengan unos datos de empleo inmejorables o sean campeones en libertad, al menos en pronunciar la palabra, pero también lo son en estrés mundial. Solo Grecia, Filipinas, Tanzania, Albania, Irán y Sri Lanka están mínimamente por encima del país norteamericano. En cuanto a la preocupación, alrededor del 45% de los encuestados dijeron que habían sentido mucha el día anterior, en comparación con un promedio global del 39%. Por otro lado, la proporción de estadounidenses que reportaron sentir mucha ira el día antes de ser entrevistados fue del 22%. En este caso, el porcentaje es similar a la media global, pero atención, el descontento general estadounidense no era tan elevado desde el año 2006. Creo que la encuesta de Gallup es probablemente bastante precisa sobre que los estadounidenses siguen siendo las personas más estresadas del mundo. Cuando miramos hacia atrás, hasta mediados de los 90, podemos ver que las horas de trabajo para los estadounidenses estaban en una pendiente ascendente, por lo que trabajan más duro, más tiempo, más horas extra, y ese es un factor importante que contribuye al estrés. Otra cosa que está ocurriendo en los últimos años es una división cada vez mayor dentro de la cultura estadounidense, entre grupos de diferentes opiniones, perspectivas y creencias, y ese tipo de conflicto también va a causar estrés a la población. Pero, ¿qué sector de la población está más estresado? Los estadounidenses más jóvenes, entre los 15 y los 49 años. Aproximadamente dos de cada tres dijeron que experimentaron mucho estrés, casi la mitad aseguraron sentirse muy preocupados, y al menos uno de cada cuatro sintieron mucho enfado. La encuesta no analiza en profundidad las causas, pero apunta a que los ingresos juegan un papel fundamental. Entre los más pobres, casi siete de cada diez estadounidenses están estresados, entre los más ricos, menos de la mitad. Sabemos que si alguien está preocupado por su atención médica, su transporte, su comida o su vivienda, esto conlleva un estrés indescriptible. Así que las personas con bajos ingresos a menudo se enfrentan a esto. Pero no todo son malas noticias. Los estadounidenses también reportaron haber vivido más experiencias positivas que la media global, por lo que dentro de su estresada existencia son capaces de ver las cosas buenas de la vida. Y finalmente, si creían que se habían librado de las malas vibraciones por no vivir aquí, siento decirles lo siguiente. La encuesta también refleja que las experiencias negativas en todo el mundo fueron generalizadas. Los tiempos oscuros batieron su récord en el año 2017. Así que, ya saben, luchen contra aquellos que obstaculizan la felicidad global. Al fin y al cabo, no solo se trata de vivir, sino de hacerlo con calidad. Era un día esperado en medio de una celebración muy especial. Miles de personas estaban pendientes del espectáculo aéreo que se llevaría a cabo en el marco de la popular Feria de las Flores en Medellín, Colombia. Esta vez, un grupo de intrépidos soldados desafiaría la altura y el viento. Y así el paquero nos cuenta la tragedia de la bandera. No hay área metropolitana, ciudad o pueblo que se respete, que no tenga su propio espectáculo aéreo. Solo en Estados Unidos, cada año se producen por lo menos 220 de estos eventos. Los hay para todos los gustos. Las multitudes aplauden y celebran las hazañas de los pilotos. Aunque, a veces, no todo sale como estaba previsto. Y hay accidentes que marcan la historia. Como el del domingo 11 de agosto pasado, cuando en Medellín, Colombia, se cerraba la Feria de las Flores. Y en el cielo, el espectáculo aéreo era el protagonista del show. La Fuerza Aérea Colombiana, como en otros años, tenía preparada una revista que incluía una maniobra para hacer honor a la bandera nacional. Consiste en colgar de un helicóptero la bandera de Colombia. Y de la misma cuerda, para hacer contrapeso, se sostienen dos valientes hombres entrenados para esa misión. Eran las 3.15 de la tarde, cuando miles de espectadores vieron las dos aeronaves sobre las calles de Medellín. Los colores de la bandera de Colombia y la bandera de Antioquia contrastaban con los del cielo azul. Pero, segundos más tarde, sucedió algo inesperado. Ante los ojos de miles de personas y sin aparente explicación, los dos hombres que colgaban junto a la bandera de Colombia, cayeron al vacío. ¡Ay, Dios mío, bendito! Los militares Sebastián Gamboa Ricaurte y Jesús Láziz Mosquera López murieron instantáneamente. Este es el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, el más antiguo de Medellín que hoy funciona como aeropuerto alterno. Desde esta plataforma partieron los helicópteros Black Hawk, de los que pendían las banderas en la cual iban colgados Láziz y Sebastián. Menos de 12 horas después, y de voz del propio general comandante, la Fuerza Aérea de Colombia dio el primer y único comunicado oficial sobre el accidente. Estaríamos eliminando la posibilidad de un desgaste en la cuerda y probablemente de un mal procedimiento. Y fue aún más allá. No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda y eso hace parte del enfoque que tiene en este momento el equipo investigador. Aunque esa explicación al parecer no es suficiente, al menos para don Jesús Láziz Mosquera, padre de uno de los fallecidos. Yo sé que ninguno de ellos, ni el presidente, ni el ministro de defensa, ni los generales de la cúpula militar, ni los comandantes de Río Negro, ninguno de ellos es capaz de enviar a un hijo de sus entrañas a que participe en unas operaciones de ese tipo sin las seguridades correspondientes. Tras enterrar a su muchacho, un suboficial con más de 20 años de servicio y a punto de graduarse de abogado, pues cursaba noveno semestre de derecho, el padre pidió explicaciones a los comandantes y desconcertó con un detalle revelador. Cuando salió de su casa, lo último que le dijo a su esposa ese día era que básicamente no quería participar en esa misión. Iván Duque, presidente de Colombia, lamentó públicamente lo ocurrido. Esta era una tarea que se había cumplido en muchísimas ocasiones en las revistas, pero creo que esto nos obliga no solamente a llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación, sino a que se suspendan ese tipo de demostraciones en las revistas militares. La cuerda que inexplicablemente se rompió. Tiene capacidad, según la Fuerza Aérea, para aguantar 29 mil libras. Resiste hasta 10 hombres con armamento y equipo de campaña y se usa con relativa frecuencia en operaciones de rescate. En las últimas horas se conoció este video de los dos oficiales, hoy fallecidos, que le enviaron a sus familias durante los ensayos. La mamá de la SIDE, según relata a su esposo, vio solo hasta la mitad de la hazaña, porque le dieron nervios de la altura a la que estaba su hijo. Lo que jamás pensó es que nunca se lo pudiera decir, porque la siguiente vez que supo de él fue por las noticias. La cuerda que lo sostenía de un helicóptero en pleno vuelo se desprendió del aparato. En Colombia, a muchos la noticia les causó conmoción. No, muy triste, muy, muy triste, porque eran dos personas muy jóvenes. Pero a otros, la mayoría, indignación. Me parece que fue negligencia total del ejército en no colocar normas de seguridad adicionales. Y después es más un show, fue un show que no comprometía, pues no era necesario comprometer vidas humanas para lograrse. Mientras otros se quejaron por no explorar al menos otras alternativas que no incluyeran seres humanos. El simple hecho de llevarlos ahí también es irresponsable. O sea, en otros países, de hecho, han salido muchas fotos donde va la bandera colgada como con un peso muerto abajo y listo. Se refiere a estas fotos, en donde las banderas cuelgan también de los helicópteros, pero sin militares arriesgando su vida. Las mismas, que aún sin reponerse, también vio don Lacides Mosquera. La irresponsabilidad está en que utilizaron las vías humanas sin las debidas de seguridad del caso. Ahí hay una enorme irresponsabilidad estatal, hay una enorme irresponsabilidad institucional. Las familias de los militares muertos aún están devastadas, mientras junto al país se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Era necesario arriesgar la vida de unos uniformados para un espectáculo aéreo? En esa feria me arrancaron desde las entrañas de mi cuerpo parte de él, él fue mi hijo. Qué gran tragedia. Un día de celebración se convirtió en un evento triste para toda una ciudad y para todo un país. El gobierno colombiano dio la orden de suspender todos los ejercicios de este tipo hasta aclarar qué sucedió en el desafortunado accidente en Medellín. Regresamos después de una breve pausa. Los hondureños han salido a las calles a protestar. Hay mucho descontento entre la población. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese descontento? ¿Qué están pidiendo los hondureños? Simplemente recuperar la dignidad como país, como persona, se ha perdido. Tener los gobernantes que hemos tenido en los últimos 10 años nos ha hecho perder la dignidad como hondureños. Si tú ves los indicadores de esta última década es una década perdida y deviene la migración irregular que se ha incrementado, el narcotráfico y la corrupción. Y ante eso la frustración de la población. Por eso sale a las calles a protestar pacíficamente en primer lugar y con un grito. Con un grito que ha marcado los últimos años y es el fuera jo. ¿Cuál es la acusación en concreto que hay en una corte de Nueva York sobre el presidente de Honduras? Son señalamientos de parte de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que establecen la co-conspiración de Juan Hernández para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y haber recibido un soborno de 1.5 millones de dólares por parte de uno de los carteles de narcotráfico en el país a cambio de protección en su campaña del 2013. Él dice que él está luchando contra el narcotráfico, que él quiere extraditar a los narcotraficantes y que ustedes, la oposición, básicamente están del lado de los narcotraficantes porque lo que quieren es que él se vaya para que no ponga en efecto la ley de la extradición. ¿Qué le contesta? Bueno, él dice muchas cosas. Él dice, por ejemplo, que esto es pagado. Él dice que todos estos reportajes... Valga la claridad que Univisión no paga por ninguna entrevista. Exacto, entonces él cree que y hace vender esa mentira de que todo esto es un montaje, que es la oposición la que está detrás de ello. Yo no estoy involucrado, es él. Entonces, obviamente eso es una mentira y un cinismo total. Uno de los puntos que exacerbó los ánimos de los hondureños y los animó a salir a la calle fueron las reformas que el presidente anunció en cuanto a la salud y la educación. ¿Qué es lo que le causa temor a los hondureños? Bueno, la salud se supone que es gratuito. Uno de los factores por los cuales migra el hondureño es por la falta de salud. El sistema de salud ha colapsado en estos últimos 10 años. Va hacia un proceso de privatización y lo que han hecho es llevarlo a un estado de calamidad. La mayor corrupción en el país se da en el sistema de salud. ¿Ustedes están pidiendo que él renuncie? ¿Ustedes están pidiendo que él salga del poder? Es que no puede estar, si tú lo analizas, como un presidente de un país señalado por los delitos, no es una falta de tránsito, son delitos de tráfico de cocaína. Él no puede dirigir un país. Entonces, vendrá el aislamiento internacional. Viste la visita de Nancy Pelosi, que no lo recibió. Claro, pero él estuvo en Washington esta semana. En la OEA, dice que hablando del problema de narcotráfico, ¿y sabes cuál es la conclusión a la que ha sacado? Disminuir el consumo de droga de jóvenes en Honduras. Como si el problema de narcotráfico en Honduras sea el consumo de los jóvenes. El problema es el tránsito de la droga hacia los Estados Unidos, porque somos un país de tránsito. Más del 80%, de acuerdo a estadísticas, de la droga que viene hacia Estados Unidos, pasa por Honduras. Ese es el verdadero problema. ¿Cuál es el pedido concreto para Juan Orlando Hernández? Que salga del poder. Que se busque una salida constitucional. Que él enfrente los problemas de justicia que vendrán. Pero ese es su problema. Nosotros nos tenemos que enfocar en el problema de nuestro país. Ahora, hablemos de la inmigración. Miles de hondureños han dejado el país y se han lanzado a caminar a través de Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos y vivir en paz y tener una vida, digamos, decente y ofrecerles a sus hijos un futuro digno. Los Estados Unidos ha declarado a Guatemala como un tercer país seguro. Ahora la situación cambia para los hondureños. ¿Cómo los afecta dentro del país el hecho de que ya no puedan decidir venir a los Estados Unidos, sino que tengan que atravesar por Guatemala? Van a buscar la forma. Es que la desesperación es tanta que tú puedes, como en cualquier cosa, ¿no? Tapas la gotera en un lado y sal en otro. Mientras no resuelvas el problema de raíz, que son la falta de oportunidades, la pobreza, un estado de salud fallido, un sistema de educación, falto de calidad, falto de cobertura, difícilmente la gente va a buscar un futuro en Honduras. Y lo va a buscar en cualquier lado. Porque en Honduras, lamentablemente, hoy no hay un futuro. ¿Quién es esa figura o ese líder que puede servir en ese proceso de transición de Honduras? ¿Usted? No, no lo veo por ese lado. Yo creo que tenemos la causa. Habemos varios líderes que queremos una causa y es un mejor país. No depende de una persona. Muy amable, gracias. Gracias por la... No, no, no. Gracias. Tener una carrera frente a las cámaras como presentadora de televisión ha sido un gran reto para Daisy Baez. Ella ha escuchado muchos rechazos y aún así no se ha dado por vencida. Ilia Calderón nos muestra cómo para Daisy haber nacido con una condición física no la ha frenado, sino que la ha inspirado para probarle al mundo que con perseverancia y optimismo todo se puede lograr. Las lluvias están favoreciendo la agroproducción que reporta Buenos Aires. La mujer conocida como la suegra asesina. Se trata además de la reconstrucción de la justicia de la comunicación. Mi sueño es ser presentadora de televisión. Siempre lo soñaste. Siempre lo soñé desde muy pequeña. Desde muy pequeña yo sabía que ese era mi camino, no sé por qué. Daisy Baez tiene una maestría en mercadeo y comunicaciones, aunque a pesar de haber estudiado y sentirse preparada para establecerse como profesional en la televisión, ha tenido que luchar mucho más que otros. Me encontré con todas las piedras del camino. Yo fui a la mayoría, al 95% de los canales en mi país y todos me dijeron no. ¿Qué razón te daban para decirte que no? Muchos me decían no, simplemente no, y dos canales me dijeron que como yo no podía hacer trabajo de campo, que no me podían contratar. No era lo suficientemente buena o no era lo completo, no era el paquete completo que ellos necesitaban. No la consideraban el paquete completo porque Daisy tiene una discapacidad. Llorar cuando tenía que llorar, dejar un tiempo para eso, pero luego seguir adelante y seguir adelante. Y si alguien me dijo no, es un no entre muchas personas. Entonces yo tengo que encontrar a las personas correctas que tengan una visión más allá de ver mi discapacidad. Daisy nació hace 30 años en Nicaragua con una atrofia motora que afecta los nervios de sus piernas y de sus brazos. Es una enfermedad que es estática, que no retrocede, pero tampoco avanza. Y lo que me han dicho los doctores de toda la vida es estar activa. Ella dice que en su casa nunca se sintió menos. ¿Cómo es para una niña nacer y crecer con atrofia muscular? Yo creo que se juntaron dos cosas. Mi personalidad, que yo siempre trato de estar alegre y la mayoría del tiempo me estoy riendo. Y mi mamá que desde muy pequeña me inculcó el amor propio, la autoestima. Fue difícil aprender a caminar cuando estabas chiquita. ¿Cómo fue ese proceso en casa? Lo abordaron de la manera más normal. En mi condición tiendo a caerme más seguido que una persona que no la tiene. Entonces, desde el principio, sin escándalo. Bueno, te caíste, te golpeaste. No, ¿qué? Levantaste y hacés lo que tenías que hacer. El apoyo de su familia fue fundamental. Su tía, Miriam Baez, describe a Daisy como alguien muy sociable. Cuando ella estaba pequeñita íbamos a comer o a los parques, a todos lados. Y ella siempre llamaba la atención porque ella ha sido que con todo mundo platica, con todo el que se le acerque, ella saluda. Lo mismo sucedió durante su adolescencia. Yo siempre he tenido una personalidad muy efervescente, siempre he sido muy... No se nota. Te lo digo y lo digo con mucha humildad, siempre he sido popular. En el sentido de que tal vez por mi discapacidad y todo lo que trato de hacer, las personas de alguna manera me admiran. Daisy asegura que la etapa más difícil de su vida fue cuando terminó sus estudios universitarios en el extranjero y regresó a su país a buscar empleo. Llega con todas las ilusiones a mi país y el rechazo laboral. Cuando llego y me enfrento con el mundo, ahí está el reto. Como al mundo de los adultos. Exacto. Ese fue y ha sido, porque todavía sigo en la lucha, el rechazo laboral. Los estereotipos de que no es suficiente o si la contratamos no queremos perder dinero porque no va a poder hacer el trabajo completo. ¿A ti te gusta el periodismo, pero has hecho trabajo de campo? No lo he hecho, pero estoy segura que lo puedo hacer. Yo pongo una silla en cualquier lado y yo hago cualquier reportaje. Te lo digo honestamente. Busco la manera de hacerlo. Su colega Evelyn Lambert sabía de la perseverancia y fortaleza de Daisy y la invitó a su programa de televisión. La mejor cualidad que tiene Daisy definitivamente es su firmeza y su perseverancia ante las metas que se impone. Daisy no solamente lucha por sus sueños y no solo sueña, ella actúa. El peredicto de culpabilidad fue lo que dictó la jueza Rosario. En el 2016, Daisy fue pionera en su país cuando la contrataron como presentadora del canal 100% Noticias. Cuéntame, ¿cómo fue ese primer día en que ocupaste esa silla? La de la presentadora, ¡guau! Pasé un mes, cada vez que yo llegaba a esa silla, todo el mes, me sentía como con calentura, me sentía velada, me sentía calentura, me sentía super nerviosa, pero contenta, feliz. Con el objetivo de ampliar la cobertura de salud, el Instituto de Previsión Social Misiones implementa para todos sus afiliados el Servicio de Enfermería de Complejidad Media. Diariamente, el IPS atiende en el Policonsultorio de Posadas a aproximadamente 350 pacientes, más a aquellos afiliados que son asistidos en los diversos consultorios y centros de salud aledaños. Un porcentaje de esas atenciones requiere de prestaciones de enfermería de baja y mediana complejidad, lo que implica que en la actualidad, un gran número de afiliados deban acudir a distintas farmacias y abonar dichos servicios. Por tal motivo, el IPS implementa el Servicio de Enfermería de Complejidad Media. Este nuevo servicio permitirá que desde ahora, abonando un coseguro mínimo, los afiliados puedan acceder a Promoción y prevención de la salud, Control de parámetros vitales, Control de glucemia con HGT, Saturometría con saturómetro digital, Nebulizaciones, Curaciones planas simples, Aplicación de inyectables con prescripción médica, Asesoramiento y Educación Permanente. El servicio de enfermería se brindará en Ayacucho 1724x270, Planta Baja, Posadas, de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Para acceder al mismo, se requiere presentar DNI, carnet de afiliado, Indicación médica, abono de un mínimo coseguro. Instituto de Previsión Social Misiones. Nuestro Norte es el afiliado. Gobierno de la provincia de Misiones. Vuelve el fútbol y Giga Red tiene un regalo para vos. Contrata cualquier pack con televisión e internet, con una super promo de un mes sin cargo, más 11 meses con 40% de descuento. Y Giga Red te reintegra el valor del pack todo fútbol por 5 meses. Acercate hoy a nuestra sucursal, e ingresá a www.gigarred.com.ar y gigatizate vos también. En SAMSA, producimos el agua potable de máxima calidad para vos y tu familia. Invertimos en tecnología digital, incorporamos nuevos equipos e instalaciones y mejoramos todos los servicios al cliente. Somos un equipo que trabaja los 365 días con el orgullo de ofrecerte el mejor servicio. SAMSA. Invertimos en la vida. El Jesuita Viajes. Viajar es vivir. Perú, Bariloche, Gramao y Canela, San Juan Mendoza. Siempre hay una opción, acorde a lo que estás buscando. Además, en el Jesuita Viajes, implementamos nuestro programa No viajes solo, pasajero a compartir. ¿En qué consiste? Podés señalar el viaje en habitación para un solo pasajero y nos encargamos de buscarte compañero o compañera de habitación para que otra persona que también esté sola pueda viajar y abonar la tarifa de doble base. El Jesuita Viajes. Visítanos en Bolívar 2278, Casi San Luis, WhatsApp 3764-170642 o llamanos al 376-429-055 o 421-429-POSADAS. ¡Gracias! 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 Las siguientes firmas y empresas nos acompañan en una nueva edición de seis páginas Municipalidad de la Ciudad de Posadas Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional Provincia de Misiones Universidad de Gastón Dachari en sus sedes Posadas, El Dorado y Oberá Empresa Crucero del Norte Grupo Favero, Centro Luz, Iluminación y Deco Hogare Búscanos en www.grupofavero.com.ar Farmacias Miguel Lanús La red de farmacias más importante de la provincia Instituto Superior de Capacitación y de Desarrollo Empresarial GIGARRED, Pensamos en Vos Río Uruguay, Siempre Junto a Vos Dirección General de Rentas Provincia de Misiones Servicio TK-Aire A ellos, gracias por acompañarnos Y a ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Seis Páginas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos a una nueva semana aquí a través de la pantalla de Canal 6 Digital. Estamos con todo este gran equipo de trabajo a través de 6 páginas, a través de www.noticiasdel6.com También estamos con cada uno de los títulos de la jornada en este comienzo de semana en donde hemos tenido un día no laborable. Es así, ¿no? No es feriado, es no laborable para entender las diferencias. Algunas actividades, bueno, no tuvieron, no trabajaron y otras, bueno, otras sí, digamos. Hubo un movimiento regular, digamos, ¿no? Por las calles de la ciudad de Posadas, pero algunos ya... O también podría referenciarse como una suerte de fin de semana largo. De hecho, hay números ya, ¿no? Que se han difundido en las últimas horas con respecto al movimiento aquí en la provincia de Misiones. Claro, muchos de los que no tenían jornada laboral aprovecharon para hacer un fin de semana largo, digamos. Y otros, bueno, no lo pudieron hacer, obviamente, ¿no? Pero ya vamos a hablar de esta cuestión, ya vamos a repasar algunos números que dejaba el Ministerio de Turismo de la provincia también con respecto a este movimiento turístico. Pero antes vamos a hablar de una cuestión que no sé si ha generado polémica. No sé si es una polémica, ¿no? Pero está bueno que entendamos la importancia de si se aplica, por qué va a ser de esta manera. Ya le voy a explicar de qué se trata, porque tengo en comunicación, y Héctor, subime, por favor, el retorno, a Gastón Acosta, director de tránsito de la municipalidad de aquí, de la ciudad de Posadas, para explicarnos de qué se trata esto, Gastón, que se ha conocido en las últimas horas. Te saludo, Germán Alarza. Prohibición o sanción a aquellas personas que tomen mate, coman, digamos. ¿Cómo es esta modalidad? ¿De qué se trata? Contame. Hola, sí. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? O sea, no es algo nuevo. Esto lo tenemos desde prácticamente el año 95, cuando empezamos a utilizar la Ley Nacional de Tránsito. El artículo 48 habla que el conductor no debe tener ningún impedimento a la circulación. Y ahí tenemos que realmente comprender lo que dice la ley, es que yo, si conduzco, tengo que estar atento al camino y estar atento a la marcha de mi vehículo. No puedo estar comiendo, no puedo estar fumando, no puedo estar tomando mate. También debemos aclarar que esto por ahí para mucha gente va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos costumbre todavía de anterior. ¿Por qué? Yo también estoy incluido. Nosotros antes no teníamos una escuela vial, y hoy la tenemos. No había un estudio a realizar un tránsito seguro vial. Entonces aprendimos de los años 1900, cuando entraron los vehículos, estuvimos aprendiendo de nuestro tío, de nuestro abuelo, y ellos por ahí con su experiencia y con, bueno, es algo, digamos, como la cultura que teníamos anteriormente. Ejemplo, ¿qué tío o abuelo nos enseñó a circular con el barro? Claro. Y muchos aprendimos así. Sin embargo, hoy tenemos una ciudad que creció, tenemos la provincia, tenemos mucho asfalto, y bueno, ahí están los grandes problemas. La educación es algo que le tenemos que implementar día a día. Eso va a mejorar nuestro tránsito vial. Gastón, va a haber una etapa de, digo, si bien está en la ley, como decías, hace mucho tiempo, y probablemente lo que faltó o no se aplicó en un 100% fue la cuestión sancionatoria. Digo, ¿cómo va a ser ahora? ¿Va a ser de repente o va a haber un proceso de primero concientizar a la gente más allá de que, insisto, ya está en la ley, digamos? Sí. Y nosotros constantemente estamos haciendo los controles preventivos. Tenemos la escuela vial de la ciudad de Posadas, del municipio, que te brinda los cursos totalmente gratis, que en otros municipios por ahí tienen un arancel, nosotros no. Tenemos también la prueba, la prueba práctica para las personas que van a rendir el cambio de categoría, y también ahí pregonamos los hábitos, los buenos hábitos que nos menciona la ley. Sí. Y sobre lo que me dijiste de la sanción, sí, nosotros tenemos la posibilidad de sancionar a las personas que no cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque el registro de conducir no es un derecho, es una habilitación. Y para tener esa habilitación necesita estar de acuerdo con la ley nacional de tránsito, todo contribuyente o todo ciudadano, que me incluyo yo también. Claro. ¿Qué tipo de sanciones, digo, para tener referencia, no? Porque, bueno, de ahora más de qué están atentos. Y la sanción es algo que nosotros le comunicamos a su señoría, la jueza, en este caso el tribunal de falta, y ellos determinan si hay un monto a cobrar o también poseemos las tareas comunitarias. Es un labrado de acta donde podemos tomar los datos del contribuyente o, si no, llamar la atención. Y para no obstruir el tránsito, tomamos el número de dominio y, bueno, y agendamos y comunicamos a su señoría, la jueza, en este caso. Claro. Bueno, entonces hay que estar, siempre debió ser así, digamos, ¿no? Pero digo, tomar mate, hablar por celular, desde el vamos hablar por celular, o comer mientras se maneja, o fumar también, digamos que a veces se detecta. Eso es el conductor. Para el conductor está prohibido mientras circule. Ahora, si se va a la vera del camino o va a un determinado lugar, si desciende el vehículo y puede, no es que es prohibido tomar mate o tomar una bebida alcohólica, no. Es en la circulación donde se prohíbe. Ahora, si soy acompañante, sí, puedo tomar mate, puedo estar tomando una bebida, no me afecta. Claro, porque se da mucho, digo, esto de, por ahí, pienso, ¿no?, en ejemplos de la vida cotidiana, se da mucho esto del paseo mateando con el que va al lado. O sea, esto, no. No. Los que van de acompañante, cinturón de seguridad, y pueden tomar mate, tranquilamente. O sea, pueden ser como tres personas, como pueden ser cuatro, o más, depende el vehículo, como, 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 la cantidad de plazas del vehículo. Es decir, si yo voy manejando y vos, este, inspector, digamos, órgano que estás contratando, me ves con el mate en la mano, al costado, digamos. Sí, sí, sí. Sí, ahí es un labrado de acta. ¿Puedo perder puntos por esto, digamos, como...? Sí, 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 sí. No, te voy a decir cuánto, porque eso ya lo dejo a criterio y el juzgamiento que se hace en un tribunal de falta. ¿Cuál es, qué venían viendo, digamos, que se cumplía, digamos, con esto que dice la ley hace mucho tiempo y que está en vigencia, o ahora salen a hacer este tipo de, digamos, de afianzar un poquito más o redoblar los controles porque no se cumplía? Los controles siempre lo hacemos nosotros. Lamentablemente tenemos un grupo reducido a comparación de la ciudad de hoy y nosotros a lo que vamos es apuntar a la escuela vial. Siempre apuntamos mucho a la escuela vial porque invitamos a los contribuyentes que por ahí tienen las licencias hace 20, 30 años y nunca pasaron por la escuela. Le invitamos, pero no es una persona que es menos. Al contrario, es una persona que es más. Porque está el dicho de la escuela que dice el que maneja, maneja cualquiera. Conducir es la diferencia. Y ese objetivo tenemos que lograrlo nosotros. No se puede dar de la noche a la mañana porque tampoco no podemos salir a pedir algo que, ¿cómo te puedo decir?, a exigir a pleno. ¿Por qué? Porque también tenemos que controlar. Nosotros somos gente de prevención. Primero está la prevención, después está la sanción. Claro. ¿Cuál es el tope, Gastón, digo, cambiando un poquito de tema para volver a hacer el curso? ¿La edad, digamos, lo que indica la ley? No, no hay edad. No hay edad. Puede ir una persona, inclusive están yendo muchos adultos porque después de los 71 años, cada año tiene que renovar y, bueno, cada año, ¿de qué edad? 71 años. 71 años. O sea, después de los 70, a los 71 ya tiene que hacer anualmente. Nosotros estamos teniendo gran concurrencia de las personas, inclusive la ley habla de que desde los 16 años vos podés circular con un ciclomotor sin acompañante, habilitado por tus padres, por supuesto. Después a los 17, sí, ya vehículo y motovehículo. Puedes ser primario si nunca tuviste una licencia hasta los 65 años, habla de la ley. Particular, por supuesto. No profesional, particular. Y cómo está siendo el resultado, digo, de esas personas que pasan los 70 años y que cada año tienen que renovar. ¿Aprueban? ¿Hay un índice alto de personas que, bueno, vuelven a tener su licencia? Sí, 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 aprueban en su mayoría porque nosotros también no le damos impedimento, no hay nada raro. Es al contrario. Le damos la charla y sobre la charla también le facilitamos las leyes que tenemos donde ellos pueden consultar. Es con libro abierto. Luego en la pista, el examen práctico y son las exigencias que nos hacen el día a día mejores conductores. Ejemplo, la luz de giro, el cinturón de seguridad, el respeto a las señales. Hay mucha gente que sabe que la luz roja no se debe pasar. Igual lo pasan. ¿Por qué? Porque mide el tiempo. Y al momento que hace daño a otra persona o se hace daño a él, no podemos volver atrás. O sea que todos los días tenemos que tener buenos hábitos. Y eso es lo que se trata de inculcar constantemente, digamos, ¿no? Exactamente. La ciudad de Posadas es una ciudad que crece día a día e incluso nosotros nos estamos preparando para el verano. ¿Por qué digo el verano? Porque en diciembre tenemos una gran cantidad de adolescentes que van a adquirir su licencia primaria. Nosotros hoy cambiamos la escuela vial al Parque de la Ciudad y también estamos por incorporar el autoescuela. O sea, Posadas está invirtiendo mucho en la educación de los ciudadanos. Nos falta. No voy a decir que esto no nos falta. Sí, nos falta mucho. Pero lo que hoy yo, por ejemplo, estoy pregonando, lo va a disfrutar mi hijo. Porque esto de paso a paso, una persona que toda la vida no usó cinturón de seguridad y por ahí le cuesta porque se me arruga la ropa, me siento incómodo, pero no sabe la gran ventaja de usar esa herramienta pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque le podés usar toda una vida y nunca le diste uso. O puede ser que le usaste 15 minutos y te salgo la vida. O sea, uno no sabe cuándo va a colisionar, cuándo va a tener un siniestro. Gastón, porque si bien probablemente traspase tu gestión y el tiempo, incluso porque ya hace varios años que está en vigencia la ley nacional, pero da la sensación de que algunas cuestiones lo desconocíamos nosotros como ciudadanos y también no se terminaba de aplicar integralmente, digamos, la ley. ¿Se va haciendo en procesos, digamos, un proceso también esto de aplicar? Porque esta cuestión, digo, yo no sé en qué artículo está, me decías en el cuarenta y pico, ¿no? En el cuarenta y ocho. Y también le invito al que está escuchando a leer el treinta y nueve y ahí va a ver, por ejemplo, que dice, cuando va a salir a circular con el vehículo, el conductor debe controlar todo su vehículo, debe controlar su documentación. Eso, por ejemplo, en el ciudadano común, por ahí le cuesta. ¿Por qué? Porque encuentra un control y dice, ¡ay, no olvidé, es mi casa! Y después, nosotros le hacemos un acta o muchas veces retenemos el vehículo y se enoja. Pero la responsabilidad es de esa persona, por más que sea dueño del bien. Pero ese bien está circulando en un área pública donde circulamos todos nosotros. En definitiva, cada automovilista, digamos, o cada conductor, en realidad, debería conocer la ley AFOTNO. Y esto es por ahí lo que... Y bueno, esto es justamente lo que nosotros pregonamos en la escuela vial. O sea, nos basamos en la ley y le invitamos a que le hagan la ley. Mucha gente piensa que porque hizo el curso, ya está. No, no. Todos los días se aprende algo nuevo. Se aprende, sobre todo, el respeto a las circulaciones en la vía pública, donde la siniestralidad va a mermar. Con la educación, merma mucho. Claro, claro. Bueno, Gastón, te agradezco. Ha generado ruido tus declaraciones. Por eso queríamos escucharte un ratito, que nos expliques un poquito mejor cómo se encuadraba esto dentro de la ley. Nos imaginábamos que ya estaba vigente, digamos, pero el decirlo, el contarlo, yo muchas veces he dicho que la ley está, pero si conociéramos cada artículo de la ley, seríamos mejores, ¿no? Y la verdad que cuando algunas cosas son obvias para, digo, la gente que está todo el día lidiando con esta herramienta legislativa, que debería ser el accionar de todos como sociedad, pero no lo es, lamentablemente. Y cuando se cuentan estas cosas que parecieran obvias, nos alarmamos y llama la atención, digamos, ¿no? Como esto que vos contaste en las últimas horas. Sí, esto está contemplado en la ley. E incluso hoy me decía justamente una señora, me decía, queda feo que un auto enfrente a un colegio en doble fila el inspector le esté haciendo el acta. Pero más feo queda que el otro ciudadano dejó su vehículo en un ascenso y descenso de pasajero de la institución para ir a hacer sus trámites personales. O sea, todo va con todo. Por eso, si uno tiene una buena educación vial, sabe que en ese reservado no puede estacionar. ¿Por qué? Porque hay otra gente y expone el peligro de otro inocente. Voy y busco un lugar donde esté habilitado y sigo mis trámites administrativos y sin problema, sin multa. Porque siempre el que está en doble fila y el que está en el reservado, los dos son que se llevan la multa. Claro. Ese es uno de los problemas también que cuesta solucionar eso. Yo entiendo que muchas veces no se puede estar en todos los lugares por una capacidad de recursos humanos también, ¿no? Pero es uno de los problemas también que cuesta solucionar ese, ¿no? Sí. Nosotros vamos a mejorar mucho. Estoy hablando acá cinco años. Porque esto es un trabajo día a día. Con los chicos hoy reciben cierta información, sobre todo los chicos de quinto año, cuarto y quinto, porque se pueden dar las clases educativas, que hay muchos docentes que dan esas clases educativas vial e incluso tienen la posibilidad de ir a rendir al práctico en el parque de la ciudad, en la escuela vial. Eso va a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque ese chico ya sale con otra educación. Claro. Y va restando los malos hábitos como va sumando los buenos hábitos también al transcurrir los años. Lo que yo estoy dejando, o sea, lo que está dejando esta gestión es un granito de arena a futuro. Y no nos podemos mirar hacia un costado. ¿Por qué? Porque está bien, hoy yo estoy en la dirección de tránsito, pero no dejo de ser un ciudadano, no dejo de ser un posadeño que va a circular hasta el último día en la ciudad de Posadas. Totalmente. Mío, por supuesto. Claro, claro, claro. Bueno, Gastón, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, no es nada. Hasta luego. Te mando un abrazo. Ahí está Gastón Acosta, director de tránsito de la Municipalidad de Posadas, contándonos esto que es parte de la ley, que deberíamos saber todos nosotros como conductores, pero bueno, nos alarma, nos llama la atención cosas que están dentro de lo que es la ley y que bueno, que lo que se va a hacer ahora es por ahí redoblar la cuestión sancionatoria. A ver, no es que van a salir a cazar a cada uno que esté tomando un mate o esté hablando por teléfono, desde el vamos. Me da la sensación igual que esto de hablar por teléfono sea controlado y mucho, digamos, o por lo menos hemos tomado conciencia y sí hay algunos que andan hablando por teléfono por ahí, pero la mayoría de las personas por lo menos lo dejan un rato hasta que pare el vehículo, ¿no? Pero digo, no es que van a salir a cazar a los que estén tomando mate o a los que estén comiendo una chipa en el auto, no sé, pero si lo que aclaran, lo que hace el funcionario municipal y por ende la Municipalidad de Posadas con esto es, atención, lo tenemos en cuenta, está en la ley y si lo detectamos, labramos el acta, ¿no? Eso es lo que está diciendo con estas declaraciones Acosta, director de tránsito de la Municipalidad de Posadas, bueno, cuestión, insisto, que está en la ley que por ahí antes, por X motivo, después seguramente veremos cuáles fueron los motivos, digo, excede esta gestión, ¿no? La traspasa esta gestión, no se sancionaba, pero bueno, ahora sí, ni tomar mate, ni tomar mate, ¿estás acostumbrado a pasear y tomar el mate con el acompañante? No, tiene que parar el auto y tomar el mate, o bajarse del auto y tomar el mate, ni que hablar del celular, insisto, con esto, así que bueno, esas son, está en la ley y bueno, y lo va a detectar la Municipalidad, si lo detecta la Municipalidad, hay sanción, van a labrar el acta y lo van a remitir a la justicia de faltas que será en definitiva la que determine qué tipo de sanción le corresponde por esa infracción, porque es eso, tomar mate al volante es infracción, así de clarito, según lo que explica Gastón Acosta y lo que indica el artículo 48 decía él de la ley de tránsito, vaya y léalo, lo vamos a hacer nosotros después seguramente y ahí entenderemos un poquito más también, ¿no? Bueno, lo tiene publicado en noticiasdel6.com también, nos había quedado pendiente Héctor, repasar un poquito los números del turismo en este fin de semana largo aquí en la provincia de Misiones, superó la cantidad de visitantes del año pasado, dijeron desde el Ministerio de Turismo en estos números que lo reflejó el mismo ministro José María Arrúa a través de las redes sociales, Movimiento Turístico del 16 al 19 de agosto de este año 2019, ahí está la placa, lo anunció en su cuenta de red Twitter el Ministro de Turismo José María Arrúa precisando que este fin de semana largo dejó más de 99 millones de pesos de movimiento económico, en tanto que la variedad de eventos deportivos y fiestas populares logró mantener una buena ocupación en la provincia estando 5 puntos por encima del mismo periodo en 2018, decía Arrúa. La ocupación fue del 74,1%, Iguazú que tuvo la mayor presencia en materia de ocupación con el 92%, seguido por San Ignacio con el 70,2%, Posadas con el 69,4%, Óbera 67,1%, Aristóbulo del Valle 42,8% y El Soberbio con 39,8% en materia de ocupación, en tanto que los arribos fueron por encima de los 25,000, las pernoctaciones más de 71,000 y la estadía 3,4 noches, el gasto por turista fue de 1,509,4% y el movimiento económico en total como decíamos fue de 99 millones de pesos según lo que refleja el Ministerio de Turismo con respecto al fin de semana largo que superó la cantidad de visitantes del año pasado y registró también un buen movimiento en materia económica para la provincia de Misiones. Así que bueno, ahí está el dato económico de las últimas horas en materia de turismo porque si hablamos de datos económicos mire si tenemos para hablar decían los analistas en un lunes en donde si estuvieran los mercados en la Argentina abiertos mercados financieros sería un lunes negro pese a eso es un lunes negro también dicen porque la verdad que el riesgo país se ha disparado en números realmente significativos si hoy hubiera hubiera actividad la verdad que estaríamos hablando de un lunes similar al lunes de la semana pasada pero bueno no pasó es día no laborable sin embargo los indicadores son alarmantes y en el medio un fin de semana en donde renunció nada más y nada menos que quien era el ministro de economía el ministro de hacienda de la República Argentina Nicolás Dujovne carta de por medio dirigida a Mauricio no al presidente confundiendo el rol de funcionario y de compinche o amigo Nicolás Dujovne pero bueno habla un poco a las claras de la impronta que le puso también a su gestión Nicolás Dujovne que dicen aquellos más allegados lo que hizo fue alejarse pero no porque tenía miedo de que se hunda el barco dice sino porque no le gustaban las medidas de tono populista que estaba impulsando el gobierno de Mauricio Macri después de las elecciones y obviamente esto le hacía perder credibilidad credibilidad a su figura personalista Nicolás Dujovne ante los mercados ante los fondos de inversión y demás cuestiones entonces se va Nicolás Dujovne quien tiene bueno la la misión de lidiar con este escenario económico es quien ocupaba hasta hace poco tiempo el ministerio de economía el ministerio hablamos de Hernán Lacunza un economista también reconocido parte de la gestión de Cambiemos en su momento supo ser gerente en el Banco Central de la República Argentina en la gestión Redrado y bueno hace un tiempo era la voz digo para entender la importancia de Lacunza era la voz calificada para rebatir las expresiones económicas o los cuestionamientos económicos de Axel Kicillof en campaña era la voz autorizada del macrismo para rebatir o contestar los análisis económicos de Kicillof en este escenario en donde se pelea en la provincia de Buenos Aires también bueno lo cierto es que Lacunza recibe sí una pesada herencia de su antecesor que parecía parecía que quedó tan atrás la noticia de que Nicolás Dujón le renunció digo por la vorágine de todos los días que te renuncie un ministro que se dispara el riesgo país que el dólar está incontrolable que el que el IVA o que el IVA cero termina perjudicando a las provincias y no se repercute en el precio en góndola digo tantas cosas que ocurren en tan poco tiempo que un hecho tan grave y tan alarmante como la renuncia de un ministro de economía pasa a segundo plano digamos porque claro Lacunza asume e inmediatamente tiene que tomar medidas tomar decisiones anunciar medidas anunciar paquetes económicos o paquetes de medidas económicas en las próximas horas Hernán Lacunza que estaba de vacaciones que estaba de vacaciones bueno tuvo que volver se reunió con Mauricio Macri y con algunos de sus principales asesores la mesa chica como le dicen Frigerio Marcos Peña Rodríguez Larreta Guido Sandler presidente del Banco Central María Eugenia Vidal los nombres que estuvieron en esa mesa y después una cumbre en la Quinta de Olivos ya el cierre del lunes en donde se le iba a bajar el mensaje a todo el resto del gabinete de cuáles iban a ser las medidas que a pocas horas de asumir a pocas horas de asumir tiene que anunciar este hombre Hernán Lacunza muchos economistas decían en las últimas horas que lamentaban que un hombre tan capaz como Hernán Lacunza tenga que sumir en estas condiciones como que le toca bailar obviamente con la más fea pero es una persona a la que bueno que digamos conoce de la materia y lamentablemente no tiene mucho margen de acción uno de los que habló por ejemplo fue Guillermo Nielsen y opinó en esa línea que además le dejó un mensaje a los mercados pero ya le voy a contar eso digo la pesada herencia de la Kunza no me quiero oír mucho de esto de lo que va de lo que ha heredado el dato crucial es la cantidad de reservas líquidas con la que cuenta el Banco Central para invertir en el mercado días atrás el ex titular del Banco Central señaló que Luis Caputo ¿se acuerdan de Luis Caputo? señaló que la autoridad monetaria cuenta con unos 28 mil millones de dólares pero entre las consultas se recorta esa cifra acerca de 15 mil a 20 mil millones es poco digamos ¿no? las declaraciones de Alberto Fernández en cuanto a que el dólar 60 pesos se encuentra a valor razonable como otras opiniones ¿no? que se dieron a conocer tendrían a frenar la suba del dólar digamos ¿no? es decir el mensaje de la clase política de alguna manera logró frenar el dólar la Kunza recibe la cartera con presiones del ala política del gobierno que aspiran a lograr más medidas de alivio para la población una de las críticas más fuertes es la falta de ajuste de las jubilaciones se comenta que por el momento se descarta algún tipo de ayuda monetaria adicional a este sector es que señala debe tenerse en cuenta que la Argentina es uno de los países que más dinero destina a la seguridad social más de 11 puntos del PBI de donde cualquier ajuste en los ingresos de los pasivos tendría un efecto desequilibrante de las cuentas públicas a menos que se creen nuevas fuentes de ingreso otro frente que tendrá que atender el nuevo ministro son los gobernadores que tema ¿no? ya vamos a hablar de esto que han puesto el grito en el cielo por la decisión de la administración central de otorgar medidas de alivio que suponen un recorte en los fondos que reciben las administraciones provinciales calculado en 51.000 millones de pesos y como si todo esto fuera poco en los próximos días vendrá una misión del Fondo Monetario Internacional para revisar la situación argentina cabe recordar que el acuerdo con el organismo internacional contempla un nuevo desembolso de fondos por 5.500 millones de dólares los especialistas auguran una discusión entre las autoridades nacionales y el FMI por la marcha de las cuentas públicas y consultoras como Quantum señalan que esta fuente de financiamiento no estaría asegurada hay quienes dicen que esos 5.500 millones de dólares que todavía le tendría o le iba a desembolsar el FMI internacional en la República Argentina no va a ser digamos no va a pasar la aceleración de la inflación es otro de los problemas que deberá enfrentar Hernán Lacunza las consultoras las consultoras privadas proyectan una suba de 4 a 6% para el índice de precios de agosto y consideran que de estabilizarse el tipo de cambio en valores próximos a los actuales el salto del dólar supondrá agregar unos 10 puntos a la inflación así contra una estimación del consenso de los economistas que aburaba antes de la crisis una suba de precios del 40% para el año ahora las previsiones hablan de un número superior al 50% anual de la inflación es decir son todas negativas las que heredó Hernán Lacunza y con las cuales tendrá que lidiar por lo menos hasta diciembre es lo que uno piensa en el corto plazo antes de las elecciones de octubre y en el largo plazo pensar en diciembre yo creo que Lacunza tiene que pensar de acá a fin de año obviamente habrá que ver después qué es lo que le pidió Mauricio Macri al nuevo ministro de economía de la república argentina así que bueno serán claves las próximas horas con anuncios con la misión del Fondo Monetario Internacional y fundamentalmente con los gobernadores claro que pegaron el grito en el cielo lo escuchábamos la semana pasada el gobernador de la provincia de Entre Ríos que charlaba con nosotros y nos contaba cuáles obviamente la situación la preocupación y hubo consonancia en varios gobernadores al respecto de esta cuestión gobernadores que bueno van a tener también una cumbre y que ya estaba previsto que se dé de esa manera y que le iban a presentar una documentación un documento perdón firmado por todos ellos a el ministro de Hacienda que cuando cuando asomó la idea la semana pasada era Dujovni ahora ya es otro pero bueno van a estar los gobernadores y ministros que están puliendo el reclamo a Macri por los recortes será el miércoles esta doble cumbre de gobernadores peronistas y de fuerzas locales y de ministros de economía las provincias buscarán consensuar el planteo formal que elevarán a Casa Rosada para compensar el millonario recorte que recibirán hasta fin de año los envíos de coparticipación por el paquete de medida pospaso lanzada por Mauricio Macri para enfrentar la paliza electoral y el impacto de la posterior escalada del dólar la estrategia incluye el despliegue el miércoles de sendas reuniones con ribetes homónimos una de mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones otra de titulares de carteras económicas en la Comisión Federal de Impuestos el primer encuentro misturará gobernadores puramente del PJ con mandatarios de fuerzas provinciales unidas por la herida en las finanzas locales y la segunda reunión la de los ministros estaba agendada previamente y con temario no ligado directamente a esta tensa coyuntura pero será la excusa para analizar los tijeretazos y darle argumentos técnicos al reclamo de los ejecutivos provinciales en esa jornada habrá para los ministros una oreja de la Casa Rosada en el CFI hay un representante por el Gobierno Nacional bueno la presentación la pretensión perdón de los gobernadores apunta a elaborar un documento conjunto en el que plasmarán su malestar frente a la decisión unilateral del presidente que derivarán recortes de remesas nacionales a las provincias hasta fin de año significará algo así como 51.800 millones entre coparticipación y asignaciones específicas obviamente la provincia de Misiones estará presente quiero compartir con ustedes algo de lo que en la mañana de cadena de noticias decía el ministro de Hacienda de nuestra provincia el contador Adolfo Sofrán al respecto de esta cuestión ese tipo de trabajo cuando hay este tipo de medidas y el cálculo que hizo el impuesto de las modificaciones del impuesto a las ganancias en el caso de Misiones para lo que resta este año serían cerca de 909 millones de pesos lo que llevaría a un promedio mensual de 180 millones de pesos por mes de lo que Misiones dejará de recibir por esta modificación del impuesto a la ganancia correcto respecto al tema de IVA como el decreto se emitió el día viernes o sea se publicó el día viernes por la mañana la Comisión Federal aún no terminó de analizar el impacto nosotros tomamos lo que dijo el ministro de Antecica cuando anunció la medida que por el costo fiscal que tenía esta medida en el caso de Misiones estamos hablando de un costo de 160 millones de pesos a estos 5 meses que da un promedio mensual de 30 millones de pesos de costo o de resignación de recursos federales por menor recaudación del IVA pero este número final lo tendremos seguramente mañana con lo que nos pueda elevar la Comisión Federal de impuesto o sea que más o menos son 900 y poquito por ganancias 30 por mes de IVA llegaríamos a fin de año dándole a la Nación mil millones de pesos para calmar el incendio si tal cual estamos hablando de 1150 millones de pesos que más o menos la provincia de Misiones como todas las provincias en su proporción van a perder por estas modificaciones de IVA y de ganancias usted es el hombre que diseña la hacienda de la provincia la recauda tendría previsto en el presupuesto la recaudación anual la coparticipación le dijeron bueno usted va a tener mil millones menos que buena plata nos alterará y afectará mucho la vida de los habitantes de la provincia este recorte federal y si es un recorte importante naturalmente nos encuentra mejor parados con lo cual bueno veremos que que medidas tenemos que hacer para 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 evitar el simbolonazo de esta cuestión naturalmente hay movidas de las provincias esta semana tendremos seguramente ya estamos ya nos están convocando estamos autoconvocando los ministros de economía de todas las provincias para analizar el efecto de estas medidas proponer medidas de compensación de la nación como se ha hecho en otras oportunidades cuando la nación de manera inconsulta tomó este tipo de decisiones que afectaban los recursos de las provincias se les solicitó medidas compensatorias como para evitar el prejuicio porque la verdad que en definitiva estamos pagando un pato ajeno una boda ajena no es una medida que las provincias hemos adoptado y sin embargo nos tenemos que hacer cargo de esta medida no fue algo consensuado no fue algo consultado sino por el contrario fue totalmente inconsulta o sea usted habló ya pudo y tuvo la oportunidad de cruzarse mensajes al menos con otros ministros así en las provincias con respecto a lo mismo digo en esta cosa inconsulta a las provincias sí venimos conversando de la semana pasada por supuesto la preocupación abunda en todas las carteras económicas de las provincias por el impacto que tienen hay provincias que incluso están más complicadas que venían ya con algún tipo y dificultades para afrontar los compromisos cotidianos como los sueldos y los proveedores y con esto quedan totalmente desfinanciadas así que naturalmente la cuestión es que esta semana nos reuniremos ya estamos fijando el día y también tengo entendido que los gobernadores se van a reunir esta semana también esperando bueno para ir el informe técnico de los ministros para pedirle a la nación algún tipo de media compensatoria ¿Cómo ha visto la devaluación de la semana pasada? ¿Cómo cree usted que va a evolucionar teniendo en cuenta que el fin de semana perdimos un ministro también de economía en la Argentina? A ver como yo siempre lo dije este tipo de devaluaciones no son buenas o sea cuando yo siempre sostengo que el dólar tiene que ser competitivo que nos debe permitir a las empresas argentinas y por supuesto como a las sumisioneras de ser competitivos en lo que hace el comercio de frontera en lo que hace a los que puedan exportar poder competir con productos importados pero lo que no es recomendable y creo que yo siempre lo he sostenido es que no no es bueno generar o permitir devaluaciones bruscas de la moneda porque cuando ocurre esto la estería que ocurre no solamente en el mercado financiero sino en la economía real el comerciante no sabe a qué precio vender su producto porque no sabe si lo va a poder reponer entonces recarga un 30, 40, 50 el sobre recarga precio que después bueno por ahí lo retratrae pero no del todo genera que que la familia tenga que pagar sobre precios de productos que no no corresponde que estén recargados pero ante la incertidumbre los comercios recargan precios como te decía recién el temor a no poder reponer la mercadería entonces las correcciones del tipo de cambio tienen que ser siempre graduales tienen que ser un fragmento de lo que decía el ministro de Hacienda el contador Adolfo Zafrán con respecto obviamente a la posición de la provincia de Misiones al planteo también y en conjunto con las otras provincias los otros ministros y los gobernadores en esta doble doble cumbre ¿no? de gobernadores por un lado y de ministros por otra pero el planteo será el mismo bueno reclamando a la nación justamente por estas decisiones unilaterales sin consulta a las provincias y que tienen un impacto económico perjudicial para bueno los distintos para las distintas provincias ya emitió su primer comunicado el flamante ministro Lacunza y confirmó bueno gran parte del gabinete de Nicolás de Ujovne ¿no? y ya en breve después de este comunicado ya en la brevedad estará brindando su primera conferencia de prensa con detalles de la estrategia desde el punto de vista económico que bueno le tocará afrontar según se confirmó bueno Gustavo Lopetegui seguirá siendo secretario de gobierno de energía Rodrigo Pena secretario de hacienda y Santiago Bausili secretario de finanzas quien no sigue es Miguel Brown que es primo segundo del jefe de gabinete Marcos Peña quien se desempeñaba como secretario de política económica y antes había sido secretario de comercio de Francisco Cabrera y de Dante Sica en producción Sebastián Katz Milagros Guismondi y Hugo Medina son los nuevos nombres que se sumarán al gabinete económico los dos últimos es decir Milagros Guismondi y Hugo Medina son funcionarios de María Eugenia Vidal si bien no está confirmado Katz podría ser el reemplazo de Brown y un virtual viceministro miraos Brown un hombre de la fundación Pensar era el encargado de recibir a los técnicos del Fondo Monetario Internacional en sus visitas de revisión del programa Standby Dujovne lo habría repatriado desde producción para que reemplace a Guido Sandleris cuando este último pasó a presidir al Banco Central el año pasado en medio de la corrida cambiaria y luego de la renuncia de Luis Caputo en aquel momento Katz que ocupará su lugar es un hombre de confianza de la Kunza fue el subsecretario de finanzas de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Sandleris y luego quedó como asesor director de la Kunza y gerente del Banco Central es uno de los asesores que desayunó el domingo en la casa de la Kunza en Tigre donde comenzaron a delinearse las primeras medidas y propuestas de la nueva gestión Ismondi en tanto era hasta hoy subsecretaria de Hacienda Provincial y también estuvo trabajando en la casa bueno con el ministro y Medina en tanto era el subsecretario de gestión técnica y legal del Ministerio Bonaerense de Economía también fue funcionario del Banco Central y presidente de la Comisión Nacional de Valores podría ocupar la Secretaría Legal y Administrativa algo que todavía no fue confirmado pero la mano derecha de la Kunza será entonces Sebastián Katz que ocupará el lugar de Miguel Brown sería una suerte de viceministro de Economía y veremos si también tiene la misma participación que tenía Miguel Brown que ya no estará participación como por ejemplo recibir a los representantes de la misión del Fondo Monetario Internacional un solo cambio importante del riñón de Marcos Peña que sigue perdiendo participación presencia y poder dentro del esquema de Cambiemos que lo confirma entonces la Kunza que insisto ya en breve dará su conferencia de prensa bueno después bueno se irán analizando cómo impactan las distintas medidas económicas el IVA en los precios en las provincias ya sabemos qué significa todo entre ellos el IVA pero la mayoría de las medidas que ha anunciado el gobierno nacional en consultas y con impacto perjudicial tema crédito suba es mucha la desconfianza de los hipotecados suba con respecto al gobierno nacional y esos anuncios es la cuarta vez que proponen algo decían los hipotecados suba que hablaron con nosotros que se manifestaron en distintos puntos del país obviamente aquí en la ciudad de Posadas también y pudimos charlar con ellos pero esto lo va a tener en los títulos seguramente y también en 6 News que compartimos con ustedes a continuación dale por eso es clave que en la decisión nacional que se dé ahora en octubre perdón se respeten los temas las cosas que son de las provincias ya que tanto nos sacan tanto nos retiran de tantas maneras nos devuelvan algo y ese algo sería por qué no la nación comienza a desarrollar riego a las provincias en este caso afectadas por la represa bueno Paraguay lo hace y están teniendo ese éxito 50.000 hectáreas estamos hablando de que tranquilamente 4 o 5.000 colonos pueden vivir bien de esas tierras y sabe mirá esa cosechadora lo que es qué cosa más linda la cantidad de alimentos que podés producir aprovechando mejor el agua que tenés ellos hablan de revolución agropecuaria acá enfrente en Itapúa y estoy convencido que viene por lo que están sembrando y preparándose ya para para cambiar además el desarrollo del sistema ajo cebolla tomate lo que pienses van a producir tienen tierra para todo están haciendo papa acá cerca nuestro muy cerca nuestro y en cantidades nosotros nos dedicamos a lo que es todo impresión 3D tanto de figuras coleccionables y también hacemos como le había comentado trabajo solidario que es somos embajadores preatómicos hacemos las prótesis para los chicos que les faltan la mano la amputación y después también hicimos trabajo para un hospital de Juan Pablo de Corrientes hicimos unos portas sueros para unos chicos que tenían problemas oncológicos estaban con estaban inmunodepresivos estaban con las defensas bajas y si bien la impresión no les ayuda médicamente pero les levanta el ánimo porque decíamos esto es un suero de superhéroes para vos con esto te vas a recuperar y bueno con eso los chicos levantan un poco el ánimo mejora la calidad de vida como yo siempre lo dije este tipo de evaluaciones no son buenas o sea cuando yo siempre sostengo que el dólar tiene que ser competitivo que nos debe permitir a las empresas argentinas y por supuesto como a las soluciones de ser competitivos en lo que hace el comercio de frontera en lo que hace a los que puedan exportar poder competir con productos importados pero lo que no es recomendable y creo que yo siempre lo he sostenido es que no no es bueno generar o permitir devaluaciones bruscas de la moneda porque cuando ocurre esto la histeria que ocurre no solamente en el mercado financiero sino en la economía real el comerciante no sabe a qué precio vender su producto porque no sabe si lo va a poder reponer entonces recarga 30, 40, 50 sobre recarga precios que después bueno por ahí lo retratrae pero no del todo genera que que la familia tenga que pagar sobre precios de productos que no corresponde que estén recarados pero ante la incertidumbre los comercios recargan precios por como te decía recién el temor a no poder reponer la mercadería entonces las correcciones del tipo de cambio tienen que ser siempre graduales tienen que ser siempre suaves estamos acá con unos cuantos clubes de la ciudad de Posadas realizando una plantación de árboles en forma conjunta con lo que es la municipalidad otra institución que es un un proyecto que ya vienen realizando de hace cierto tiempo los clubes rotarios de la ciudad de Posadas en mi carácter de gobernador de distrito estoy realizando lo que llamamos nosotros las visitas oficiales a todos los clubes son un total de 72 distribuidos en la República del Paraguay y Chaco Corrientes Formosa y Misiones y bueno alentarnos a motivarlos para que crezcan en membresía para que sigan incrementando sus impactos en acciones de servicio para que se aporte a la Fundación Rotaria para que realicemos proyectos de gran impacto a través de subvenciones globales con la Fundación Rotaria y bueno y trabajar no como una isla sino que Rotaria está abierto a participar en acciones con organizaciones gubernamentales no gubernamentales con instituciones de servicio creo que estamos haciendo sacrificios ayer he escuchado a algunos analistas hablar de los sacrificios y decían que con sacrificios Cambiemos había ganado en el 2017 con más votos con sacrificios sí pero en aquel entonces era como que le había dado un poquito más de crédito porque tenía la esperanza del tercer semestre cuarto semestre quinto semestre y estaban cayendo en gana todos los generalistas que fueron te acordás que toda la semana había uno o dos que iban a seis exacto entonces y de ahí hasta la esperanza no apareció entonces como que se le acabaron los argumentos y ahí es donde el gobierno no tuvo esa lectura de decir bueno evidentemente les afectó a casi el 70% de la población haberse ajustado de esa manera fíjate el núcleo duro del 30% más o menos que se mantiene y el fin de semana leí una encuesta de Bachman donde hablaba de cómo están las proyecciones o sea que según proyecciones a esta altura el porcentaje estaría llegando a 55% me preocupa mucho el porcentaje ahora nosotros arrancamos con toda esta historia en el año 2014 y la incorporación después de un largo proceso eso se fue a fines del año pasado en noviembre recién del año pasado logramos la habilitación como alimento digamos a tal punto que por gestión de esta empresa fue recientemente incluida en el código alimentario argentino y autorizada por la administración nacional de medicamentos alimentos y tecnología médicas para su venta en farmacias mandamos a realizar los estudios en la universidad de Buenos Aires en el cual ratificaron estos valores por ejemplo que tiene 25 veces más hierro que la pinaca 17 veces más calcio que la leche 14 veces más potasio que la banana 10 veces más vitamina A que la zanahoria entre otros valores bueno un último dato una última información antes del cierre del programa nos vamos a el mundo natural nos vamos a la selva misionera y este registro de las cámaras trampa que bueno se ha se ha hecho viral lo publicaron a través de las redes sociales las autoridades del ministerio de ecología de la provincia de Misiones registraron una pareja de yaguetés ahí está en la selva misionera la provincia se destaca por poseer en su territorio la mayor cantidad de especies vivas del país muchas de las cuales se hallan presentes en la selva misionera el rey de ese ecosistema es el yagueté monumento nacional es así que gracias a las cámaras trampas que son dispositivos que se activan automáticamente al percibir movimiento de la asociación de guardaparques de misiones y el ministerio de ecología de misiones que están ubicadas en el sendero del parque provincial puerto península cercano a Iguazú en los últimos días se ha logrado registrar una pareja de yagueté transitando por dicho sendero ahí están las imágenes pueden ver ustedes en horas nocturnas y caminando a corta distancia uno de otro pudo registrarse estos dos ejemplares que se estima que sean macho y hembra esta noticia nuevamente llena de expectativas a todos quienes trabajan en conservación de que estos animales seguirán aumentando la población de la especie en la provincia de misiones el gobierno de la provincia a través del ministerio de ecología y sus agentes de conservación realizan tareas para custodiar celosamente el 52% de la biodiversidad del país con políticas que están íntegramente ligadas a la protección de especies y monumentos naturales que viven en esta porción de la selva paranaense así que bueno ahí está esta imagen este registro de dos yaguetés una pareja de yaguetés en la selva misionera producto del registro de las cámaras con esta imagen nos despedimos cerramos la edición de comienzo de semana de seis páginas gracias a la gente que se comunicó a través de facebook que nos dejaba algunas opiniones de algunos de los temas que abordamos en la jornada volveremos a encontrarnos en la próxima edición de seis páginas con mucha más información se quedan con títulos nosotros nos despedimos hasta la próxima chau y bueno lo que comenzó siendo un sueño se ha convertido de repente en una pesadilla fatal de la que realmente no sabemos cómo vamos a salir adelante en tu caso particular en mi caso particular yo apliqué para el crédito de la adquisición de una vivienda única compré una casa por un valor de un millón doscientos mil pesos perdón eso fue el monto del crédito la casa valía un millón y medio de pesos la realidad es que habiendo pagado veinticuatro cuotas hoy le debo un millón doscientos perdón un millón más dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos entonces es realmente indignante y es doloroso seguir escuchando desde la propuesta gubernamental que hay una salida para esto cuando en realidad no es así hicieron tres anuncios en octubre en marzo en mayo ninguno de los tres se implementó ahora recibimos un cuarto anuncio donde en realidad lo que van a hacer es pagarle a los bancos el estado la diferencia cuando en realidad lo que tendría que pasar es que los bancos dejaran de ganar usurariamente lo que están ganando y redujeran ellos sus ganancias y que no fuera nuevamente el estado quien tuviera que asumir esta culpa ¿cierto? lo importante es que sabemos que esto es un show espectacular la sorpresa que tiene la gente en su rostro y la alegría yo dije mucho y vi mucha gente con la boca abierta viendo el espectáculo yo era uno de ellos un gran fin de semana donde se me mezclaron a mi personalmente algunas emociones he compartido con amigos este y sí por supuesto la realidad que esto tiene un proyecto era la idea era que al traer ahora podemos tener posibilidades de hacerlo junto con el turismo carretera no es una locura lo que estoy diciendo era la idea hacer la fecha para ver los lugares de la pista que son comprometidos que habría que repetir y que no habría que repetir para que sea fácil limpiar pero creo que es posible va a ser un gran desafío y veremos si lo podemos lograr sí este es un curso que se comenzó a dictar este año a implementar dentro de la educación para adultos nosotros somos una escuela para adultos un EPJA y bueno de esta manera estamos cumpliendo con la ley 26.206 que es la ley de educación que exige también a las escuelas de adultos formar en oficio no solamente terminar el secundario sino además formar al chico al alumno en un oficio en este caso nosotros optamos por un taller de carpintería en aluminio el chico hace su secundario acá termina su tercer año su secundario y mientras transcurre el último año digamos de su secundario va haciendo el curso de carpintería en aluminio y sale con un certificado de un oficio y si no soy alumno de la institución y quiero hacer el curso ¿qué costo tiene? ¿cuánto tiempo dura? ¿qué requisitos necesito? si no sos alumno de la institución bien los viernes a partir de las 18 entre las 18 y 21 horas se dicta el curso para todos los interesados que digamos que no sean alumnos y desean hacer el curso en carpintería en aluminio Las siguientes firmas y empresas acompañaron a una nueva edición de seis páginas Municipalidad de la Ciudad de Posadas Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional Provincia de Misiones Universidad de Gastón Dachari en sus sedes Posadas El Dorado y Oberá Empresa Crucero del Norte Grupo Favero Centro Luz Iluminación y Deco Hogare Búscanos en www.grupofavero.com.are Farmacias Miguel Lanús La red de farmacias más importante de la provincia Instituto Superior de Capacitación y de Desarrollo Empresarial GIGARET Pensamos en Vos Río Uruguay Siempre junto a Vos Dirección General de Rentas Provincia de Misiones Servicio Tecaire A ellos gracias por acompañarnos será hasta nuestro próximo encuentro Con más de 25 años en Argentina Poderza ofrece financiamiento de motos de 12 a 60 cuotas fijas y en pesos Le damos la posibilidad de llegar con un previo ahorro a su motocicleta sin recibo de sueldo ni garantes cuotas fijas y se las puede abonar en 12 36 o 60 cuotas No espere más Contáctese a través de WhatsApp y combina tu reunión para nuestro asesor No espere más